Bueno pues sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo la cual se va a tratar sobre el primer cambio de agua a estos alevines de vetas placa. Para los que no lo saben, para uno darse cuenta si los alevines ya piden un cambio de agua, simplemente ustedes van a notar que los alevines estarán todos en la superficie del agua, no bajan todos al fondo porque ya el fondo está contaminado e inmediatamente vemos esa acción. Lo más recomendable es empezar a retirar todos los alevines. Si ustedes se fijan ya esa hoja de almendrón hizo su trabajo. Estos alevines fueron alimentados los primeros días con infusorios que simplemente fue provocado por el plantón. Luego empecé a utilizar lo que es el microgusano de avena. Ya ahora estamos utilizando lo que es la pulga de agua y las larvas de mosquitos recién nacidas. Las larvas de mosquitos recién nacidas es el mejor alimento para empezar a subir sus vetas. O sea como alimento vivo es bastante bueno. Miren que buena cantidad. Asimismo voy retirando todo lo que es basura. Ustedes van a ver como es el procedimiento que es bastante fácil. Hay una buena cantidad. Hay muchas que están debajo de todas esas hojas que se pueden apreciar ahí. Ya prácticamente están empezando a marcar su primera pigmentación de color. Muchos de estos alevines se pueden notar grises y otros se pueden notar verdes. Normalmente cuando reproducimos vetas verdes casi siempre dan vetas grises. Al igual que cuando reproducimos vetas azules siempre tienden a dar vetas verdes. Es igual tanto en los vetas cola larga o vetas de lujo como en los vetas placa. Viene siendo la misma genética. O sea juegan el mismo patrón. Así que vamos a seguir retirando. Ya hemos sacando una buena cantidad. Vamos a seguir sacándole la basura. Este pedazo que ya está descompuesto ahí. Ahí se pueden ver que van bastante bien estos alevines. Así que ya retiramos todos los alevines. Pues vamos a proceder a retirar todo este limo que está repleto de contaminación y heces fecales. Recuerden que los alevines secretan un líquido. Esto como un mecanismo de autodefensa para defenderse de los alevines que están más grandes que ellos. Pues este líquido que ellos liberan con el tiempo termina apamando los vetas. Pues lo más recomendable e inmediatamente los vetas cumplen los 20 a un mes hacer el cambio de agua correctamente. Para que los alevines empiecen a desarrollar mucho más rápido. Mientras más cambios de agua hacemos con frecuencia. Mucho más rápido van a empezar a desarrollar. Esto porque no van a tener que lidiar con esa secreción que liberan los alevines. Ya miren como se puede ver que ya estamos desgarrando todo ese limo sucio que se puede apreciar. Así que ya pudieron ver como hice la limpieza. Retiré todo ese limo y toda esa sucienza que se podía ver. Así que vamos a proceder a tirar un poco de lo que es hoja de almendrón o agua. Esto juega un papel muy importante ya que le va a quitar esa crudeza al agua. También recuerden que esto es como un anticloro. Yo lo he probado. Siempre utilizo esto y los vetas se ven bastante bien. Y ya por último llegó la hora de liberar los alevines. Siempre antes de liberar los alevines me tomo unos 15 minutos. Esto para que la hoja de almendrón invada todo el acuario. Ya inmediatamente pasan esos 15 minutos libero los alevines. Para uno identificar si los alevines están en una agua cruda. Simplemente notamos si los alevines empiezan a mover la boca rápido. Si empiezan a mover la boca rápido. Te da decir que el agua probablemente tenga cloro. Pues esto no mueve la boca rápido. Ahí se pueden ver que están bastante activos. Por último ya libero un poco de sal. Para eliminar cualquier parásito, hongo y otros tipos de cosas. Esto evita muchas cosas. Bueno mi gente hasta aquí ha finalizado el video de hoy. Así que si el video te gustó no olvides dejar tu gran like. Ya ustedes saben denle like y suscríbanse.